La Plaza Mayor de Maipú fue el lugar elegido por el coro Santiago Gospel, que junto a coros de Alemania y Suiza celebraron el tercer encuentro internacional de Gospel Joy Chile 2015. Aquí es un coro que hacemos todos juntos, un coro de amigos, en que somos alrededor de 250 voces de coros de Chile, pero también tenemos invitados de Alemania y de Suiza. Llevamos una semana de ensayos para poder ofrecer este espectáculo gratuito aquí para la comunidad y muy contentos de poder finalmente anunciar un mensaje positivo y también, como lo dice la música gospel, que en general es música cristiana, pero muy abierta, un mensaje también de Dios para el mundo. Como el trabajo que se desarrolla es mancomunado entre coros de Santiago, Alemania y Suiza, es justamente el director del coro proveniente de Suiza quien valora la energía que se nota en el público nacional. Debido a la diversidad cultural, fueron varios los maipusinos quienes pudieron disfrutar de este gran espectáculo coral montado por más de 250 voces en vivo y en directo.